de noticias. En la carretera panamericana, jurisdicción de Santa Cruz, Michapa, en Cuscatlán, un pastor evangélico se defendió y mató a un supuesto delincuente cuando intentaba robarle. El pastor fue detenido. Una mujer de aproximadamente 25 años, quien no fue identificada, fue asesinada con arma de fuego en la colonia Costa Rica de San Salvador. Por conducción peligrosa fue detenido Marco Antonio Sarceño en la colonia San Antonio del municipio El Refugio, en el departamento de Huachapán. Este hombre se conducía a excesiva velocidad y chocó contra un árbol. Una flota de 195 motocicletas fue entregada por el Ministerio de Justicia a la Policía Nacional Civil. Estas serán distribuidas a delegaciones policiales de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate para reforzar los patrullajes. El Gobierno y Plan Internacional firmaron un convenio para articular esfuerzos y así cumplir los objetivos de desarrollo sostenible entre los que está la lucha por la igualdad de género y romper el ciclo de violencia. Con una vigilia en la Plaza de Vino Salvador del Mundo, la Asociación de Trabajadores Municipales, junto a diferentes organizaciones sociales, pidió el cese de arbitrariedades contra líderes sindicales. Según religiosos y también el secretario general de Astrán, Rolando Castro, sectores económicos y políticos estarían negociando para ordenar su captura, únicamente por su lucha social en contra de la corrupción y la injusticia en el país.